Música Sombras que te acechan por las noches Están entrenados mis hombres No saben cuando dirán poco el donde Guante blanco escondidos en bloques Bloques no ves donde están No pueden dudar Directos que van Ese es su pan Nadie en esta vida les ha regalado de nada Todos lo consiguen con sus manos Y vuelta a empezar, ya está Todos sin contrato Manejan contactos Su plato, quieren poder saborearlo Vamos su tiempo gastando Para conseguirlo, hermanos Entre manos el sigilo está No se pueden enterar No que va Tranquilos, guardar Coger, tomar, gastar El cash, el cash, el cash Uno, 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 dos Bajeros Pajaros, de la conventions ¡Pajaros, pecas! We Gracias por ver el video.